Bueno mis amigos, si la noche del 30 al 31 de agosto será posible ver la superluna azul, que es un espectáculo natural celestial que ocurre, según los expertos, una vez en 10 años en promedio, por lo que se considera un evento bastante particular y bastante, bueno, curioso. A diferencia de todos los fenómenos celestiares, todos en la Tierra tendrán la oportunidad de ver la superluna azul en el cielo nocturno. Desde la NASA han recomendado usar prismáticos o un telescopio para ver mejor la textura de nuestro satélite natural y estas son imágenes correspondientes a la luna azul de este 30 y 31 de agosto. Y nos vamos para Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, la JEP, este miércoles imputó al retirado Mario Montoya Uribe y a ocho militares por cármenes de guerra y de lesa humanidad al estar señalado de cometer más de 130 ejecuciones extrajudiciales que fueron reportadas como bajas en combate en el departamento de Antioquia entre 2002 y 2003. Los crímenes atribuidos a Montoya y los demás funcionarios formarían parte del subcaso Antioquia 1 del macrocaso 03, expediente que investiga crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas como asesinatos y desapariciones forzadas, un patrón extendido del ejército durante el gobierno de Álvaro Uribe en el 2002 a 2010 y que es conocido también como los falsos positivos. La magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Catalina Díaz, informó en rueda de prensa que las investigaciones determinaron que Montoya, como comandante de la Brigada Cuarta del Ejército, con sede en la capital de la montaña, impuso a sus subalternos la ejecución de los falsos positivos. La magistrada agregó que la presión por muertes en combate fue ejercida por el comandante de la Brigada General Mario Montoya y por los comandantes de los distintos batallones, especialmente del Batallón de Infantería Nº 4, Jorge Eduardo Sánchez, sobre los miembros de las unidades tácticas a través de los programas radiales. La JEP también determinó que Montoya Uribe, quien fue luego jefe del Comando Caribe y comandante del Ejército de Colombia, daría la orden recurrente y la obligación a sus subalternos de reportar el éxito de sus operaciones militares en términos de litros, chorros, barriles o carros tancados de sangre. De las 130 víctimas documentadas, 11 eran niños, 4 niños, 5 mujeres y 3 personas de discapacidad. Además de los 81 crímenes que confesaron los comparecientes ante la JEP, 33 óptimas fueron desaparecidas forzadamente y enterradas como personas no identificadas. Montoya Uribe es acusado como autor de los crímenes de la humanidad por mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas en combate, emplear lenguaje que exaltaba el derramamiento y ordenar que no se reportaran capturas por considerar los resultados operacionales indeseados. La decisión contra el excomandante del Ejército se da por 130 casos de desapariciones forzadas y asesinatos presentadas ilegítimamente como bajas en combate y que fueron cometidas en 16 municipios de Antioquia, todo al oriente del departamento en localidades como San Carlos, San Rafael, Granada y Cocorna. Por estos mismos crímenes, añadió Díaz, fueron imputados los tenientes coroneles retirados, Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda Cuero, además de cuatro subtenientes y un teniente y un soldado regular, todos antiguos integrantes del Bajes. La imputación del excomandante de la cuarta brigada y de los dos excomandantes del Bajes se sustenta en parte en la presión que cada uno de ellos ejerció por bajas en combate, una práctica que se habría replicado a lo largo de toda la cadena del mando militar hasta constituir el punto de partida del patrón macro criminal y de las decisiones forzadas presentadas ilegítimamente, detalló la magistrada. Como coautores de los crímenes también fueron imputados el comandante del pelotón de las baterías Deriva, Atacador y Cañón, subtenientes Emerson Castañeda, el comandante de la batería Bombarda y Cañón, Nelson Carvajal, el comandante del pelotón Atacador 1, subteniente Edwin Toro, el comandante de la batería Cañón, subteniente José Ramírez, el comandante del pelotón Bombarda, Diego Guzmán Patiño y el soldado regular Óscar Mayo Marulanda. La JEP también dijo que el fenómeno fue implementado aun cuando los jefes militares debían de garantizar la vida de las personas y proteger a la población. En cambio, impusieron la política de facto que no tuvo en cuenta el derecho internacional humanitario, que no trataron conductas aisladas o casuales, cada una de las personas que perdieron a la vida y desaparecidas fueron objetos con una misma finalidad, responder a la presión desmedida y sin control por bajas en combate. La JEP detalló que Antioquia concentra el mayor número de falsos positivos registrados en el macrocaso 3 de las 6.400 dos víctimas identificadas entre 2002 y 2008, 1.613 fueron asesinadas y desaparecidas en el departamento, es decir, 25,19% del total. En el caso del Oriente Antioqueño, priorizada por la JEP, la institución documentó el patrón de los falsos positivos que fue perpetrado en tres modalidades. Primero, sacar a las personas de sus casas, trabajos, interceptarlas en transporte y vías públicas, para luego señalarlas como integrantes de los grupos militares o auxiliadores de la guerra. Encuentrar a personas en condiciones de calle socioeconómica para trasladarlas al sitio donde iban a ser ejecutados y luego presentarlos como guerreros dados de baja en contra. Encuentrar y desaparecer a dos personas protegidas por el derecho internacional cuando ya estaban fuera de combate. En las acciones, agregó Díaz, trazaron una política para la victoria militar que principalmente se evidenció en el Oriente Antioqueño. En la práctica de facto, el general Montoya habría implementado la práctica en la que el único indicador real, porque se exigía, medía y comparaba, requería a todas las unidades militares en a las bajas. La jueza indicó que la JEP continúa investigando hechos en Antioquia entre 2004 y 2006 y otros ilustrativos en 2007, indaga la actuación de Montoya Uribe en otros actos similares cuando fue comandante del Comando Conjunto Caribe y luego del Ejército Nacional. En el Mar Negro se ha vivido una contienda única en su género actual entre cazas rusos y los aviones no tripulados de Kiev que tratan de ingresar a territorios rusos a diferentes objetivos. El más reciente informe da cuenta que un avión no tripulado fue abatido por un caza de combate de la Federación en Aguas del Mar Negro, así como también se conocen del derribo de drones 2, específicamente en la provincia de Tula, cerca de Moscú. Así como desde el Ministerio de la Defensa de Rusia han dicho que los sistemas de defensa de Rusia derriban por primera vez un misil Neptune lanzado por la artillería ucraniana, así como dos misiles antirradar Han. Y ojo amigos, porque luego de las acciones ucranianas con la lluvia de drones a Rusia en las últimas horas y que contamos en el video anterior, Rusia responde con lluvia de misiles a la capital en Kiev. En este mismo comunicado, según la cartera de la defensa de Rusia, dicen que fue eliminado un tren de carga militar del ejército ucraniano en la República Popular de Donetsk. Reseña que los sistemas de defensa rusos alcanzaron vagonas de artillería ucranianos que transportaban municiones occidentales y también cerca de 30 efectivos y equipos de la alianza. Por otro lado, se establece que en las últimas horas un helicóptero Mi-8 del Servicio Federal de Seguridad de Rusia se estrelló este martes cerca de la localidad de Brutny, en la provincia de Chelyabinsk, informan medios locales. Las autoridades allí en esta zona han confirmado que el incidente del helicóptero que realizaba un vuelo de entrenamiento, según los datos, todas las personas, los tripulantes, perecieron en el incidente. Por su parte, el gobernador de Chelyabinsk, Alexei Texler, dijo que a bordo del helicóptero se encontraban tres personas. Agregó que no hubo lesionados ni se registraron daños en el lugar del incidente. Los servicios de agencia trabajan en el lugar, según los datos preliminares. La causa del incidente habría sido un fallo técnico. Otra de las noticias relevantes a esta hora tiene que ver con la andanada de drones que han irrumpido en el espacio aéreo ruso, según lo ha denunciado el Ministerio de la Defensa de Rusia. Este ha sido el mayor ataque lanzado por las fuerzas ucranianas sobre territorio ruso, que incluye la destrucción de aviones militares de la Federación. Se dicen que los drones ucranianos atacaron un aeropuerto de Pskop y habrían también impactado objetivos en otras cinco regiones de Rusia. Los sistemas de defensa rusos no fueron suficientes para neutralizar la gran cantidad de drones lanzados por parte de las fuerzas ucranianas. Al parecer se han registrado un gran incendio y se hablan de afectaciones gravísimas en estructuras de los aviones que estaban apoyados allí en este aeropuerto de Pskop. Los aviones IL-76, que son para transportar cargas militares, se habla que cuatro fueron destruidos y otros dañados, pero no dejó víctimas, según lo que han dicho las autoridades allí en esta zona. En Kherson se habla de la caída de un dron sobre un edificio de un partido político ruso. La destrucción de dos drones ucranianos sobre las aguas del Mar Negro, sobre la región de Bryansk. Las defensas rusas derribaron tres drones, pero otros impactaron sobre la planta de Kremlin, causando otra conflagración y hubo intentos de derribar la torre de la televisión local. Se habla de drones que fueron interceptados en la región de Orel, dos en la región de Caluga y dos en Tula. El gobernador de Sebastopol informó sobre la caída de drones sobre la bahía. En Riazán, dos drones fueron derribados por el sistema de misiles antiaéreos y se habla que un dron intentó ingresar a Moscú, pero fue repelido por el sistema de lucha electrónica. Según los expertos del diario Avia.pro, se habla que podría ser un número de 30 a 35 drones que pudieron haber atacado el territorio ruso en las últimas horas. De otro lado, el Ministerio de la Defensa de Rusia está reportando la eliminación de cuatro lanchas rápidas de Ucrania con 50 efectivos en el Mar Negro. Según reportan las autoridades locales, este dato es importante darlo a conocer por la trascendencia de las declaraciones por parte del asesor del jefe de la oficina de la presidencia, Mijail Podoliak. Comentó hace poco el funcionario que existe un consenso absoluto entre los países de la alianza que apoyan a Kiev, en donde hay consenso para destruir todo lo ruso. Hablando, por ejemplo, del tema de la península de Crimea, ante estas declaraciones, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, responde que estas declaraciones entregadas por Podolia confirman la implicación de Occidente en el conflicto. Además, ojo a lo que está diciendo el expresidente de Rusia, porque aquí huele mal la cosa. Dice que estas declaraciones del funcionario en Kiev, publicarían los ataques contra y todos los países de la O. Es decir, aquí Medvedev quiere insinuar que las cosas pueden salirse de control o que pudiera estar cerca el apocalipsis en el mundo. Escuchen, además Medvedev, según medios enlavos, lamentó la postura de Occidente y advirtió que las predicciones del apocalipsis están cada vez más cerca. Al respecto, el alto funcionario citó un versículo de la Biblia. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. También recordó algunos dichos de algunos líderes soviéticos. Y termina estas declaraciones Medvedev diciendo que la historia estará de nuestro lado. Les guste o no, les agradecemos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un contraataque en la zona del asentamiento de Novopropovka y Verboye. Según el diario, la voz dice que se han desarrollado operaciones en dirección a Zaporilla, cerca del pueblo de Rabotino. Las Fuerzas Armadas de Ucrania estarían arremetiendo activamente con armas de largo alcance. Según los corresponsales del diario militar de Wargonzo, unidades de las AFU, con importante apoyo de artillería, estarían intentando rodear la aldea en dirección de Novopropovka, que se están atravesando plantaciones forestales. El ejército ruso toma medidas similares al oeste del pueblo de Verboye. Los expertos destacan que las fuerzas ucranianas se aplica al principio de todo o nada, mientras que para las Fuerzas Armadas de Rusia existe la posibilidad de retirarse a la siguiente línea de la defensa. Unidades Armadas de Ucrania estarían siendo arcadas en las zonas de Lukianovsky, Stemnoye, Esterparkap, Nobodanilovka, Malaya-Tonchapka, Charnibe, Malinovka y, por parte del lado ruso, se sabe que están bajo aques unidades de Cherebianchi, Nesterjanka, Kopani, Romni, Inchenkov, Lestlekaya, Valca, Novropopovka y Novefederoka. Cabe señalar que ambas direcciones dan a las Fuerzas Armadas la oportunidad de alcanzar líneas de defensas claves, sin mencionar el hecho de que en este caso la distancia desde la línea del frente de Tomok será sólo 17 kilómetros, según los editores del diario militar, lo que permitiría a las Fuerzas Armadas de cualquier mando utilizar artillería de corto y de largo alcance. El propósito que tiene la presidenta de la Comisión Europea de que la zona euro no dependa de los suministros fósiles de Rusia no cumplen su cometido por lo menos este año 2023 y según las previsiones del bloque su tiempo para no depender de los suministros o del gas ruso es hasta 2027. Según este informe, en los primeros siete meses del año Bélgica-España son el segundo y tercer cliente potencial que ha comprado la mayor cantidad de gas natural licuado a Rusia, a la Federación, detrás de la potencia de China, según los datos entrega de Global Witness. En el contexto se habla que la Unión Europea realizó las importaciones del gas natural licuado en un 40% más que el mismo periodo del año anterior, esto antes de la invasión de Rusia en Ucrania. El aumento es mucho más acentuado que el promedio que las importaciones del gas natural licuado ruso, que es del 6% en ese mismo tiempo por medio de la empresa filial Yamal, que es gran parte de la filial rusa Nomatec y las participaciones de las cuales también existen empresas francesas chinas, Total Energy CNPC y un fondo estatal chino. Esto sucedió en las últimas horas, una persecución en el Pacífico Mexicano culminó con incautación de más de 4 toneladas de sustancias prohibidas. Al menos 11 personas fueron detenidas en los operativos y también se encontraron aproximadamente 5.300 litros de combustible. La información en contexto dice que el personal de la Armada de México se incautó aproximadamente 4.400 kilos de presunta la sustancia explícita en dos acciones diferentes llevadas a cabo frente a las costas del Pacífico, informó la Secretaría de la Marina. Los operativos en los que fueron detenidas 11 personas incluyeron la persecución de las embarcaciones en el mar, como se puede apreciar en los videos publicados en las redes sociales. De acuerdo con la CEMAR, en los operativos participaron unidades de superficie y aeronaves de la Armada en una primera acción ejecutada a unas 290 millas náuticas, es decir, 537 kilómetros frente a las costas. Fue incautada la embarcación con seis tripulantes a bordo, en los cuales los integraban dos mexicanos y cuatro extranjeros quienes transportaban alrededor de 1.500 kilos de la presunta sustancia explícita. En otra acción, el personal naval dio seguimiento e interceptó a unas 296 millas náuticas de la costa dos embarcaciones con cinco tripulantes mexicanos a bordo. En estas embarcaciones transportaban alrededor de 2.900 kilos de la presunta sustancia blanca. En estas embarcaciones, además, encontraron aproximadamente 5.300 litros de combustible, seis motores fuera de borda. Las personas detenidas, las embarcaciones, la droga incautada y el combustible fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, detalló la CEMAR. La institución informó que en lo que va al recorrido del 2023 se han asegurado aproximadamente 37.849 kilos del elemento incautado en el mar. Y otra de las noticias que son relevantes del día tiene que ver con el golpe de estado que se ha hecho en Bongo, país de África. Allí prácticamente está despertándose ese letargo colonial al que habían sido sometidos durante tanto tiempo. Y es que para muchos expertos las riquezas que hay en África se las repartían las colonias y a la economía de este continente solo le daban las migajas, es decir, allí a Gabón. Y poco a poco, tal parece, la venda se las están quitando. Igual como está pasando en Níger, sucedió allí en Gabón. Y esto pareciera ser que tiene todo un tinte de poder. Y pareciera ser que la influencia de Francia occidente está perdiendo terreno. Pero escuchen, en Gabón se ha ejecutado un golpe de estado por parte de los militares y han expulsado de la silla presidencial a quien había sido reelegido del país, allí estamos hablando de Bongo. Según se ha podido establecer, está bajo arresto domiciliario. Tener en cuenta que este señor ya estaba en el poder desde 2009, tras la partida de su padre que gobernó a Gabón desde 1967. Y en las últimas semanas ha saltado a la luz denuncias en donde señalan que las elecciones de Gabón estaban siendo manipuladas presuntamente. Y es de reseñar que las últimas elecciones en el Bongo fueron el fin de semana anterior y que volvió a ganarlas Ali Bongo, en una dinastía familiar donde han gobernado padre e hijo, tipo Corea del Norte. Según lo están denunciando los militares que han tomado el poder, existen muchas denuncias de fraude. Incluso la oposición se ha sumado al apoyo del golpe militar y han emitido recientemente un comunicado que dice que las fuerzas de seguridad y de defensa de Gabón, reunidas en un comité para la transición y restauración de las instituciones en nombre del pueblo Gabón durante la protección de estas instituciones han decidido defender la paz y se han decidido poner fin al régimen vigente que según los militares el de Gabón no era democrático. Y lo que hay son los reportes de los medios que allí en Gabón hay un cierre de fronteras mientras el nuevo gabinete recompone, el nuevo gabinete militar recompone al nuevo gobierno Gabón, pues su presidente ha sido puesto en arresto domiciliario. Esto es lo que están diciendo los militares en las últimas horas sublevados en Gabón que nombran a un jefe de estado provisional. Este informe sale el 30 de agosto en donde dice que el general Briz Oligui de Gemma ha sido elegido para el cargo y estuvo al mando de la Guardia Republicana del país desde el 2019. Los militares nombran un jefe de estado provisional. Según la AFP, los militares sublevados en Gabón han elegido al general Briz Oligui Gemma como jefe de estado en el periodo de la transición, lo está informando Reuters. Como información adicional, dice que desde abril del 2019, Gemma se había desempeñado como jefe de la Guardia Republicana en Gabón y en las últimas horas fundó y encabezó el comité para la transición y la reconstrucción de las instituciones del estado. La junta militar disolvió en la madrugada de este miércoles las instituciones gubernamentales del país africano canceló las elecciones generales tras conocerse que el presidente Ali Bungo Ombimba había sido reelegido por un tercer mandato con el 64,27% de los votos. ¿Todo esto es parte de este nuevo reorganizamiento del nuevo orden mundial? ¿Qué hay detrás de todo lo que está pasando allí en Níger, allí en África? ¿Han despertado y le han dado vuelco a las cosas? Porque como ustedes saben, en Níger el mercado importante es el uranio. De todas las ganancias, Francia se quedaba con el 90% y le dejaba el 10% a las arcas de Níger. Allí voltearon la tortilla y ahora está pasando en Gabón. Han depuesto a su presidente Bungo y allí han atendido los llamados del pueblo sobre la supuesta manipulación que presuntamente existe y han cortado de raíz el futuro mandato de Bungo. Y es que aquí se marca algo importante porque pudiera darse un giro al tema de los precios de petróleo que es un tema bastante importante dentro de todos los factores. Así como Níger tiene uranio, Gabón tiene petróleo y tiene muchos acuerdos desde la presidencia de Bungo Padre hasta la fecha que pudiera estar al borde de una reestructuración o renegociación. Y esto tiene incluso al pendiente a los países potencias petroleras de la OPEP. Y esto pone en vilo también los contratos existentes y hacia dónde se van a dirigir o quiénes se van a alinear. Así que todo el mundo está a la espera del desarrollo de estas nuevas declaraciones o de estas nuevas acciones allí en Gabón. Y a la espera están China, Rusia, Estados Unidos, Francia, Europa, que están siguiendo muy de cerca esta situación. Aunque muchos portales vienen entregando información que el nuevo gobierno pudiera tener una línea pro-creding, pero nada está dicho hasta la hora. Les pregunto amigos, ¿está cambiando la mentalidad en África debido a los últimos golpes de escado que se han presentado? ¿O esto responde a un desafío a las reglas internacionales de Occidente? ¿Qué más viene o qué hay detrás de los movimientos en África como el de Gabón, el de Níger, Burkina Faso, entre otros? Esperamos amigos sus respuestas en la cajita de comentarios y les agradecemos a ustedes la audiencia para nuestro contenido aquí en Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. En las últimas horas el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, denunció este martes que las acciones temerarias del Norte, Japón y Corea del Sur podrían desestabilizar la situación en la península de Corea y aumentar el riesgo de un posible conflicto nuclear en la región, reporta la Agencia Telegráfica Central del país. Recientemente, los jefes de las bandas del Norte, Japón y la República de Corea se encerraron en un encuentro donde anunciaron que realizarán regularmente maniolas militares con juntas tripartitas bajo diferentes nombres y dispusieron llevarlas a cabo a Severo Kim durante un acto de comando de la Marina de la Nación. Allí planteó que las maniobras de Washington y sus aliados han llevado a que las aguas de la península coreana se hayan convertido en el mayor punto de concentración de material público del mundo y pasarán a ser las aguas más inestables, con peligro de una gran idea. Ante este panorama, el líder norcoreano anunció que se planea convertir la marina de su país en parte integral de las fuerzas de disuasión nuclear, por lo que se encomendarán tareas estratégicas. Asimismo, Pyongyang dotará a las unidades de todos los ejércitos con nuevos armamentos en concordancia con la política de expansión de las fuerzas tácticas. Kim no declaró de qué tipo específico de arma se trataría. En ese orden, instó a la Armada a esforzarse por mantener constantemente la lucha de combate, así como a prepararse para que la voluntad de la vida del enemigo en caso de contingencia. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, se ha quejado con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, acerca de que al presidente Putin no le hacen media las sanciones, de que al mandatario ruso no le preocupan en absoluto todas las medidas que han tomado los países occidentales por la invasión de Rusia a Ucrania. Esto lo reveló el periodista alemán Stefan Lambi en su nuevo libro, Caso grave, Gobernar en tiempos de guerra, al que tuvo acceso el medio Bill. Según el periodista, tras una conversación telefónica con Putin el pasado 4 de marzo del 2022, Scholz habló con Macron. Hola, Olaf. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo tu charla matutina? Cita el libro del mandatario francés. Por su parte, el canciller alemán lamentó que la situación no mejora, escribe Lambi. Algo que me preocupa más que las negociaciones. Él, no sé qué es en absoluto de todas las sanciones. No sé si lo hizo en la conversación contigo, pero no hablo de las sanciones en absoluto, dijo Scholz. A su vez, Macron señaló que Putin tampoco abordó las sanciones antirrusas en sus conversaciones. Asimismo, Scholz se quejó de Putin que solo hablara sobre la visión de Rusia sobre el conflicto ucraniano, señala el artículo. Me habló de todas sus ideas como encontrar un compromiso. Habló de desmilitalización o desnasificación, declaró el líder alemán citado por el periodista. En ese sentido, el jefe del estado ruso habría pedido al canciller alemán que reconociera a Crimea como parte de Rusia y la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, indica Bill. No es nada nuevo, por decirlo sin rodeos, concluyó Scholz. El mismo portavoz de la presidencia, Dmitry Peskov, respondió recientemente que Putin nunca discute con los países que apoyan las sanciones ese tipo de medidas, es decir, ignora las sanciones occidentales, fue el comentario del portavoz de la presidencia a estas declaraciones, o mejor dicho, en respuesta a esta misma publicación de Bill, de la cual estamos hablando de la transcripción de una entrevista del presidente Olaf Scholz y el presidente Macron, expresando la sorpresa supuestamente o extrañeza o molestia, porque a Putin no le hace mellas las sanciones. Es por lo pronto la información que tenemos a esta hora en nuestro video informativo para hoy. Les agradecemos a todos ustedes la audiencia, los invitamos a que nos deje su comentario en la cajita de respuestas y también para que se suscriba al canal. Y si cree que tiene relevancia este contenido, nos ayuda bastante para seguir creciendo la manito arriba. Un abrazo para toda la gente de Noticias de Última Hora y de Noticias Internacional del Mundo. Muchas gracias por apoyarnos. Un abrazo, Dios los bendiga y oramos por la paz del mundo.